Música Quizá ya compraste tu primera sierra de calar y seguro te pasó como a mí que me encontré con algunas particularidades y diferencias entre las hojas de corte tanto en su uso como en el tipo de encastre en nuestra máquina que hoy te voy a contar cómo las puedes resolver fácilmente con algunas cosas que yo tuve que vivir también en mis inicios como carpintero El equipo de Starrett me acaba de enviar este juego de hojas para cortar con mi sierra de calar y gracias a ello te voy a enseñar algunas cosas que a mí me parecen muy importantes Lo primero es que estoy utilizando una sierra de calar cuyo encastre en la parte superior de la hoja tiene que tener una formita de U porque ya sabrás que existen básicamente dos tipos de encastre el tipo U que lo utilizan algunas marcas de sierra de caladora y el tipo T que lo utilizan otras marcas Eso quiere decir que esta es la forma adecuada para que en esta sierra de calar entre por acá nuestra hoja de corte y pueda funcionar perfectamente nuestra sierra de calar por aquí vamos a ver cómo Starrett nos propone algo muy ingenioso para que nuestras hojas de corte funcionen sin que necesariamente tenga esta forma de encastre aquí puedes ver bien de cerca la respuesta que nos da Starrett para volver universal el encastre con lo que ellos llaman el encastre unificado que fíjate que reúne la forma del encastre o las hojas con encastre tipo T y además nos va a dar las posibilidades de encastrarlo en una sierra de calar que utilice las hojas con un encastre tipo U vamos a correrlos por acá y vamos a insertarlo en nuestra sierra de calar recuerda que siempre cuando manipules y hagas cambios de hojas de corte en tus sierras eléctricas tienes que tenerlas desenchufadas vamos a colocarnos por acá para que lo vean bien en cámara e insertar nuestra hoja una vez que está insertada ya estamos listos para proceder a hacer cualquier corte y aquí un dato importante que también nos trae Starrett que es que ha generado una línea de sierras Dual Cut que nos permite cortar melamina o tableros cubiertos con algún laminado de manera perfecta para que el corte no nos quede astillado fíjate que acabo de colocar uno por acá en mi sierra de calar que es un poquito más ancha la hoja esto que quiere decir que es para cortes rectos y si nos fijamos que tiene de particular esta hoja de corte que en su parte inferior los dientes están orientados hacia arriba mientras que en la parte superior los dientes miran hacia abajo ¿para qué? para cuando pase el tablero por aquí los dientes de arriba ataquen desde arriba al laminado y esto evite que nos quede astillado en la parte de arriba cosa que pasaría con una sierra de corte normal otra particularidad es que tenemos por acá esta otra sierra Dual Cut que es un poquito más delgada y que al igual que con cualquier sierra de caladora las que son un poquito menos anchas más delgadas son para cortes curvos mientras que la que acabo de colocar en la caladora es para cortes rectos pero vamos ya a hacer la primera prueba de este tipo de hojas de corte voy a cortar este tablero de MDF cubierto con melamina para que podamos comprobar que tanto en la parte superior como en la inferior nos va a quedar más limpio el corte pero tengo que tomar en cuenta ciertas cositas para que me quede lo más limpio posible y hacer mejor el corte recto primero que todo voy a ir despacito tengo que ir dejando que mi escaladora avance a la velocidad que puede hacerlo nada de forzarla hacia adelante porque eso hace que se fuerce el corte de una manera indebida y puede generarnos ciertos problemas igualmente cuando vayas a cortar cualquier tablero en tu mesa de trabajo asegúrate de prensarlo en dos puntos para evitar que se mueva mientras esté haciendo el corte y bueno, por supuesto utiliza las medidas de seguridad ponte una careta y vamos a ir lentamente a comprobar cómo funcionan estas hojas de corte por cierto yo voy a hacer el corte sin movimiento pendular para asegurarme que quede lo más limpio posible lo más limpio posible aquí ya puedo ver de primera mano que en la parte de arriba que con otra hoja hubiera quedado toda estallada la melamina quedó perfecto vamos a soltarlo por acá y te me vas a acercar para que podamos ver el tablero en los dos lados por acá puedes ver que el corte quedó perfecto que no hay ningún astillado en la parte de arriba que es el punto más crítico y en la parte inferior pues quedó sumamente limpio el corte así que 20 puntos como decimos aquí en Venezuela perfecta calificación para esta sierra dual cut de Starrett aquí acabo de colocar ya la hoja para cortes curvos fíjate que es la más delgadita y vamos a utilizar cero movimiento pendular y vamos a dejar trabajar la caladora a la velocidad que ella trabaje nada de estarla forzando igualmente es muy importante el darnos cuenta de no hacer este movimiento mantenernos planos para que la hoja vaya haciendo su corte siendo como el eje del corte curvo ¡Gracias! aquí podemos ver que el corte quedó perfecto de verdad que yo no veo mayor desportillamiento de nuestro laminado en la parte superior y en la parte inferior pues ya sabemos que es mucho más fácil que nos quede bien pero fíjate que bueno ha sido que me ha permitido hacer cortes de curvas cerradas en un acabado perfecto en el laminado decorativo que cubre nuestro MDF nuevamente un saludo al equipo de Starrett Latinoamérica y muchísimas gracias por haberme enviado sus hojas de corte para caladora para poder probarlas y mostrarlas aquí en mi canal de YouTube te voy a dejar por cierto en la caja de descripciones el enlace para que puedas adquirir las sierras Dual Cut de Starrett directamente en Amazon para que tú mismo puedas probarla yo como experto en la fabricación de melamina las recomiendo al 100% tanto para cortar melamina en cortes rectos como en cortes curvos con tu caladora así que por hoy hemos terminado pero no te olvides darle me gusta, compartir, comentar a este video suscribirte a mi canal y puedes aprovechar y hacer clic en el botón de unirte para convertirte en un miembro de este canal por aquí te voy a dejar un par de sugerencias para que aprendas mucho más de carpintería y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!